¡Ay, qué emoción, chicos! Ya estamos en este juego de las pelotitas. ¡Ay, Mila! Ahorita ya es todo practicando. Recuerden, público, que el dinero que gane cada equipo se va a ir con los destrampados y que se los van a entregar. Así que ya tenemos aquí a los dos equipos, chicos. ¡Está bonito! ¡Está perfecto! ¿Cómo van a empezar? ¿Qué equipo va a ser el primero? Sergio, perfecto. Entonces, chicos, a meter la bolita al vaso. Tienen 30 segundos por equipo. El dinero que acumulen se va con el público. ¡Corre tiempo ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sin parar, sin parar! ¡Casi, casi, casi! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Recuerden, 30 segundos por equipo. ¡Vamos! ¡Ay, casi! ¡Vamos, Pato, Pato! ¡A ver si puedes, Pato! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡50 pesos, Laura! ¡Muy bien! ¡Ahí va, Pato, Pato! ¡No se salió! ¡A ver, Cristal! ¡Ay, Cristal! ¡Casi recupera! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Tiempo! ¡Estos dos! ¡Esta bolita! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Entró, entró! ¡Entró la bolita del Pato! ¡Tenemos la cantidad! ¡50! ¡A ver! ¡Ah, no! ¡Cómo va, cómo va! ¡A ver! ¡Ay, para dónde salgo! ¡A ver! ¡Esta no! ¡Entonces tenemos 20, 50 y 50! ¡120 pesos! ¡Vamos a hacer el primer equipo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien a todos! ¡Ahora, chicos! ¡El equipo de Ricardo comienza! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Ah, esa primera bolita! ¡50! ¡Muy bien, Mauricio! ¡20! ¡Muy bien! ¡Capi, Capi! ¡Ay, Capi! ¡Ay, ve a Jimena! ¡No, se fue, se fue! ¡Ahí viene Ricardo! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Y así, vamos! ¡Esto, 20! ¡Mauricio se fue! ¡Esto fue el Capi Pérez! ¡Tiene concentrado! ¡Y se nos va a la orilla! ¡Jimena! ¡Ah, Jimena! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Casi, casi, casi! ¡Ricardo! ¡Muy bien! ¡Los 50! ¡Capi, Capi! ¡Lleva! ¡Ahí entra! ¡Los 20! ¡Jimena! ¡Ay, casi! ¡Pero! ¡Tiempo, chicos! ¡Tiempo! ¡Esta ya no contó! Y vamos a contar, son 50, 100, 120, 140, 160, más 50, 210, ¡ay, el de 100! ¡310! ¡Ven, el de 100! ¡310! ¡Ven, el equipo de Ricardo! ¡310! ¡Muy bien, ya se me había ido ese de 100! ¡Bien! Vamos a sumarlo de todos y vamos a regalar todo ese dinero para toda la gente que está con los destrampados y Kike. Son 430 pesos que lograron hacer nuestros dos equipos. ¡Muy bien, chicos! ¡Qué buenos son para meter la bolita! ¡Lucecita! A ver, a ver, a ver. Tienen que llegar con los destrampados para llevar su regalo. A ver, ¿cómo tienen que ir para ganar? A ver, vamos a ver, Pato. ¿Esta, no? ¿Cómo la dejo? No sé qué era. A ver, no es así. Se van a llevar ese dinero, pero si usted se lo quiere llevar, tiene que llegar con los destrampados a Vicente Guerrero justo disfrazado de payaso. ¡Disfraz de payaso! Rapidísimo, agarren las pinturas de sus hijos. ¡Háganlo en casa! ¡Exacto! ¡Corran, corran, corran! La primera persona que llegue disfrazada de payaso con los destrampados con Kike Maiawaita, a la colonia Guerrero que estamos, Vicente Guerrero que estamos hablando, pues obviamente tendrá ese dinero. ¡Bien! ¡Oye, es increíble! Laura, rápido, con las pinturas de los chamacos, usted rápido, maquícele y borra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!